Mirando atardeceres que se van y viendo tu sonrisa natural Nació esta inspiración emocional pensando en esa niña angelical Quiero que sepas todo corazón lo que yo estoy sintiendo por tu amor No juegues a escondidas que mi alma está perdida No busques que yo muera intentando ser feliz He tratado de causar una razón que me llene de esperanza y de ilusión Que me des todo tu amor sin condición y besar todo tu cuerpo con pasión Me tienes como un rojo de remate, me tienes como un tonto con tu amor Me tienes embrujado con tu pelo, me tienes acelerado el corazón Me tienes como un rojo de remate, me tienes como un tonto con tu amor Me tienes embrujado con tu pelo, me tienes acelerado el corazón Camino por las calles sin parar Te busco entre la gente y tú no estás Quiero que seas mía y solamente mía No quiero que otro hombre me arrebate esta ilusión Quiero que sepas todo corazón lo que yo estoy sintiendo por tu amor No juegues a escondidas que mi alma está perdida No busques que yo muera intentando ser feliz He tratado de causar una razón que me llene de esperanza y de ilusión Que me des todo tu amor sin condición y besar todo tu cuerpo con pasión Me tienes como un rojo de remate, me tienes como un tonto con tu amor Me tienes embrujado con tu pelo, me tienes acelerado el corazón Me tienes como un rojo de remate, me tienes como un tonto con tu amor Me tienes embrujado con tu pelo, me tienes acelerado el corazón Me tienes como un tonto con tu amor 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 Me tienes como un tonto con tu amor